Buenas noches a todos, a nombre de inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Bienvenidos a los que no se nos pudieron unir el día de ayer, pero aquí estamos ya listos para empezar a practicar. Cuéntenme, por favor, cómo vamos con la plataforma. Hoy sí ya pudieron entrar, ¿verdad? Sí, en mi caso ayer tuve problemas de conexión, entonces hasta ahora estoy como que incorporándome a las clases. Como en el día me toca el trabajo, entonces hasta tipo 6 he empezado a verificar la plataforma y todo eso sí empezar a hacer las actividades. Como no, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal en la plataforma? ¿Todo bien? ¿No tuvo inconveniente? No, todo bien. La verdad que se me ha hecho fácil hasta el momento, entonces bastante práctico. Me alegra mucho, me alegra mucho. Carlita, quiero saber si al final sí pudo entrar a la plataforma. ¿Será que nos escucha? Bueno, tal vez se nos incorpora entonces. ¿Alguien más que quiera comentar cómo me le ha ido en la plataforma? Yo, en mi caso, en las prepositions, en el lado de hacer las actividades, yo no escuchaba el audio. Cuando yo le daba clic, solo lo escuché una vez, pero ya después no se volvió a activar el audio. Pero, entonces, las respuestas me salían incorrectas porque en la número uno que dice, the books are, entonces yo le ponía, there are, there are in the back. O back, no sé si era back, back o back. Entonces, ahí me salía incorrecta. Era school back, ¿verdad? Pero sí la logró solventar. No, no, todas me salían mal. ¿Tiene el número del ejercicio? Es el ejercicio número uno, es la sección número uno, dos, dos, sección número dos, porque sí, es sobre la preposición. Acá estamos. Vamos a ver, ya está cargando acá. Estas. No, no, quiero ver más abajo. No, no es esa. Es en donde nosotros debemos de escribir. Es que escuchamos un audio y ahí lo escribimos. Veamos, entonces. Esta será la siguiente, vamos a ver. Vamos. Vamos. No, porque ahí estamos hablando del, del des y del dis. Entonces, yo estoy en la de las prepositions. Sí, pero, veamos. Esa es. Esta, pero aquí está el audio. Va, ok, muy bien. Va, cuando no le reproduce acá, usted se viene a esta ventanita, ¿verdad? ¿Pudo hacer esto? Y... No, no lo intenté. Ah, ok, ok. Pero, mire, muchas gracias que lo comenta, porque aquí lo podemos ver entre todos. Cuando usted tiene problemas con que le reproduzca acá, entonces usted le da clic acá y se le abre en una ventana continua. Una ventana a la par, ¿verdad? Contigua. Aquí está. Entonces, ya aquí lo que sí toca es reproducir y regresar. Complete these sentences. Then listen and check your answers. Acá estamos. One. The books are in the book bag. Y aquí usted va escribiendo, ¿verdad? Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a... Le voy a pedir que intente de esa manera. Y, por favor, me deja saber por el WhatsApp. Si aún le da inconveniente, me deja saber para ver de qué manera... De qué otra manera le podemos apoyar. Está bien, gracias. Ok, con mucho gusto. Vamos a ver. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que...? Sí. Y yo... Dígame. Bueno, desde ahora entré a la plataforma porque tenía problemas con el correo. ¿Cómo no? Y apenas estoy en la lección uno. Muy bien, muy bien. La felicito que ya inició. Gracias. Y es en la lección uno. El ejercicio es uno punto diez. ¿Cómo no? Ahorita vamos para él. Ahorita vamos para él. Muy bien. ¿Qué hay en los seis últimos...? Uno punto diez me dice. Acá estamos. Sí. ¿Es este? ¿Será este? ¿Me confirma, por favor, si de este ejercicio me habla? Sí, es el último, el número seis. Ah, ok. Muy bien. Vamos a ver acá. Ah, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos piden? Complete the conversations by filling in the blanks. Y aquí estamos. Sí, muy bien. Vamos a ver. Número seis sería. Steven dice, ¿qué decimos antes de nice to meet you? Tenemos las dos formas, ¿verdad? Nice to meet you o la forma completa. ¿Alguien me ayuda? Nice to meet you. Eso es cuando ya usted responde de esta. Pero acá sería, usted puede decir, nice to meet you. Very good. Muchas gracias. Entonces, usted va con, it's nice to meet you. Aquí. Y mayúscula al inicio, le recuerdo que este es el apóstrofe, no es símbolo de tilde. Y no deja espacios, ¿verdad? Entonces, it's nice to meet you. Veamos. Aquí está, mire. Aquí está. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien acá? En ese mismo ejercicio yo tengo con la número uno. Tuve el inconveniente con la uno y con la cinco. Hagámoslo. Hagámoslo acá. Mire, muchas gracias. Vamos a ver. Excuse me, are you Steven Carson? Ok, yo le pregunto a usted. Excuse me, are you Steven Carson? ¿Qué me responde usted? No, I'm not. Ok, I'm not. Entonces, vamos a escribir, I'm, ¿verdad? I'm not. ¿Usted lo escribió así? Sí, yo lo escribí así, pero siempre me daba que no, era incorrecto. Y usted estaba usando el apóstrofe o la tilde, porque eso tal vez le pudo haber afectado. Bueno, quizás en eso sí. El apóstrofe normalmente está en el símbolo de, el signo de interrogación de cierre. Normalmente ahí lo encuentra, ¿verdad? Y la tilde está abajo, pero, va, vamos a ver. Y me dice la número cinco. Sí, la cinco. Veamos entonces la número cinco. Va, sigamos la conversación. Hagamos el ejercicio juntos. Ok. Ok, um, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. My name is. Is, muy bien, ahora mire. Is aquí va en minúscula porque es continuación de esta oración. Acá tenemos mayúscula número uno porque iniciamos y número dos porque el pronombre I siempre, siempre, siempre va con mayúscula. Vamos a ver. My name is David Medina. Y luego dice, le están preguntando por Steven, ¿verdad? Entonces, Steven. Is over there. Is over there. Steven is over there. Muy bien, vamos entonces. Minúscula, ¿verdad? Porque es continuación. Vamos, número cuatro. Se va él donde la persona que le señalaron y pregunta. Are you Steven Carson? Muy bien. Are you Steven Carson? Aquí mayúscula porque va al inicio. Are you Steven Carson? Y luego le dice, hi. I'm Nicole Johnson. Steven, it's nice to meet you. Steven says, it's nice to meet you. ¿Será que acá le tenía quizá el mismo problemita de aquí arriba? Porque mire que la una de las cinco son lo mismo. Sí. Ok. Me hace el favor y verifica y me deja saber. Sí, está bien. Gracias. Vamos a ver entonces. Le vamos a enviar. ¡Yay! Muy bien. Los felicito. Ustedes lo hicieron. Ustedes meditaron. Muy bien, muy bien. Los felicito. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que hagamos, que veamos acá en la plataforma? Es solo una duda. Con mucho gusto, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre nice to meet you y it's nice to meet you? Usted tiene las dos opciones. Significa lo mismo. It's nice to meet you es como un poco más formal porque la estructura va completa. Pero nice to meet you es como que tenga dos opciones, digamos. ¿Verdad? O sea, es como que usted diga, mucho gusto, a que diga, me da mucho gusto conocerlo, ¿vea? Es como más completo, un poquito más formal. También tenía una duda. Dígame. Con lo que estuvimos viendo ayer. Sí. Cuando estuvimos viendo de his hair. Sí. Cuando escribimos una, que fue la primera, usted dijo que iba con mayúscula. Ok. Iniciando, pero después, no sé si recuerdo mal, pero como que dijo que las otras iban con mayúscula. Sí. Cuando no hay un punto antes, es como continuación de la oración. Es lo que nos pasaba acá. Aquí, mire. Steven. Steven y Soberner. Esta es como continuación de la oración. Entonces, usted no es que, a veces, ¿sabe qué pasa? Que nos confundimos al escribirlo ya en la cajita, que como es la palabra únicamente, tendemos a escribir con mayúscula, ¿verdad? Pero, en el contexto, es como continuación. Entonces, no, ya gramaticalmente no le pone la mayúscula. Esa es la razón. Ah, ok. Es que me confundí porque era iniciando la oración que decía hair. Ok. Y recuerda que el número de ejercicio era el que estábamos haciendo. El 1, ¿verdad? Sí. El 1. El 1. Sí. Aquí, ahorita vamos para ahí. Vamos a ver porque, para que no nos quede la duda. Vamos a ver acá. Y con ese mismo tema, ¿verdad? Que cuando es hair, quiere decir ella. Cuando es hair, quiere decir de ella. De ella. Y is? His, de él. Sí, con gusto. Va, estamos acá. Acá está, mire. Vamos a ver, mire. Decíamos acá. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Aquí va en minúscula porque es continuación, ¿verdad? Hay una coma, pero luego es continuación. Luego, what's her name? Ahí termina. Y luego, inicia con her. Por eso ponemos mayúscula porque es inicio de la oración. Her name is Nicole. De eso estaba hablando, ¿verdad? Exacto. Igual acá, mire. What's his name? Ahí terminó la pregunta. Y luego, inicia la respuesta con his. His name is Michael. Entonces, vamos con mayúscula. ¿Sí estamos bien? Es que había entendido mal en el número uno. Porque decía hi. Y como había un punto. Es coma. Entonces. Es coma. Sí. Lo siento, pero ya estoy un poco segatón. Ay, no. Ok, la coma está chiquita. Hi. My name is Antonio. Ok. Pero estamos bien, ¿verdad? No hay duda, teacher. Sí. Con mucho gusto. Ahora sí ya me queda claro. Cómo no. Me alegra mucho. Bueno. ¿Hay algún otro ejercicio? Dígame. Sí. Ahí, después de una pregunta, siempre entonces vamos a empezar con mayúscula. Lo que sucede es que. Porque está terminando. Sí. Lo que sucede es que aquí tiene, mire, A y B. Entonces, aquí le indica que aquí terminó la participación de A. Entonces, B inicia. ¿Verdad? Lo mismo cabe. Entonces, yo le digo, what's her name? Y la otra persona inicia diciéndome, her name is Nicole. Ahí es donde usted. Esos son como, como clavecita, ¿verdad? Que usted tiene. Her name is. Sí. Ok. Yo tengo una, yo tengo una pregunta. Con mucho gusto. Este, profe, en el literal 2.4. Sí, vamos. De la sección 2. Este, no sé por qué no me agarra. Yo le doy así como, pues están las demás preguntas, pero no me agarra el literal 5. Ahorita. Dos puntos me dice, perdón. 2.4. 2.4. Ahorita, mi hijo, vamos para ahí, miren. Mire que me alegra que han estado trabajando en la plataforma. Los felicito. Y los animo a que sigamos así. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá. ¿Cuál número me decía? El 5. El 5. Ok. What's this? Vamos a ver. A ver la instrucción. Look at the images below and form the correct question or answer. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a encontrar cuáles que coincidan, ¿verdad? Vamos a ver. Hagámoslo juntos. Teníamos en el número uno el ejemplo. What are these? They are keys. Muy bien. Ya estamos ahí con el jazz. What's this? Será, it's a CD player, it's a backpack, or it's a radio. ¿Cuál de estas? It's a CD player. It's a CD player. Ok. Muy bien. Aquí cambió de color, ¿verdad? Eso tenemos que fijarnos. And what, y luego tenemos opciones. Are these, are these, is these, their backpacks. ¿Cuál será acá? Are these. Ok. Are here. Esta. Are these. ¿Esta? Sí, ¿verdad? Muy bien. Tenemos acá, mire, la respuesta es plural. Entonces, usted utiliza plural. Y recordando lo que explicaban en la plataforma, this es singular y these es para plural. Entonces, what are these? Vamos a ver la siguiente. Ok. Número cuatro. What's this? Y tenemos, it's a watch. It's a CD player. It's a computer. It's a watch. It's a watch. Ok. Vamos acá, mire. What? It's a cell phone. It's what it is. It's a watch. Ok. Ok. Muy bien. Y aquí nos vamos, this, ¿verdad? No le pongo el signo de interrogación porque ya está acá. Ahí nos vamos a fijar. Cuando no está acá, entonces yo lo escribo. Pero si usted lo escribe acá, lo está duplicando y se lo va a tomar erróneo. Vamos a ver el siguiente. La número seis. Esa era la cinco. La número seis. What are these? Esto nos indica que es plural. Y empezamos. They are sunglasses. Ay, no me agarré que ya está. They are glasses. They are cell phones. Usted me dice. ¿Cuál nos hace falta? They are sunglasses. They are sunglasses. Vamos a ver entonces. Entonces, recordamos que sunglasses siempre va en plural. Porque hay uno y dos, ¿verdad? Es igual que pants. Pants, shorts. Siempre, siempre es plural. Porque hay dos piernas. Muy bien. Mire. Los felicito. Acá está. Todas correctas. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Estamos bien ahí con la persona que preguntaba? Sí, teacher. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que vayamos? ¿No? ¿Estamos bien acá? Ok. Bueno. Sigamos practicando entonces. Vámonos ahora a practicar. El día de ayer estábamos viendo. Introducing yourself. You remember. Hi, how are you? Hi, my name is. What's your name? Y eso estuvimos practicando, ¿verdad? El día de ayer. Ahora, el día de hoy, iniciamos acá. We are going to see some vocabulary. And I need you to please repeat after me. Ok. Let's see. Let's say book. 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 Ok. Pen. 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 Ok. Credit cards. Credit cards. Credit cards. Ok. Watch. 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 Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Lighter. Lighter. Good, good. Lighter. Glasses. 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 Ok. Key. 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 Wallet. 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 ok well you help me what's this very good what good what are these okay what are these what about these this one's very good and this one what about this one here we have okay what 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 wallet 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 address book address book USB USB that's difficult huh USB credit card credit card this is singular and here you have them included credit cards right ok now at work we wear a badge ID USB badge ID ID badge ID badge ID badge ID suitcase 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 okay do me a favor can you please take a picture or a screenshot of this image can you please take a screenshot or a picture ¿Ready? Yes. Yes, okay. Now, I need you to please take a picture of this image. Ready? Okay. Okay, everyone, yes? Yes. Okay, great. Let's go. We're going to practice. Okay, I will send you to the breakout rooms. What I need you to do is to practice with this new vocabulary. I need you to repeat, 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 and practice with this vocabulary, right? So, if the group is three people, then let's say, Alexis say, watch. Then Wendy says book. Then Carlos says, what's another word? Are you doing me? Credit card. Very good. And then Alexis, otra vez. goes with cell phone. Cell phone. Very good. Then Wendy? Glasses. Glasses. Very good. And then you continue. You continue. What I need you to do is to practice. Okay? Practice, 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 practice. That's the idea. Okay? Very good. So, I'm going to send you the invitations. Okay. Very good. Okay. Three people, each group. Okay. I send you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. No me da. No logro entrar. Si no le da, yo se la vuelvo a enviar. Very good. Very good. Se le presiona entrar. No logro entrar. Ya la va a trasladar. Ya la va a trasladar. Okay. Okay. Vidal. Dennis. Jose. Oscar. Please. Dennis. Vidal. Ana. Oscar. Jose. Ok, very good. No logro entrar. Vamos a ver. Yo se la envío de nuevo, no se preocupe ahorita. Ok. Ahorita mismo se la envío. Ya se la envía. Eso, ok. José Martínez, Oscar Villatoro. ¿Me confirman si han recibido la invitación, por favor? No, todavía no. ¿Qué pasó, Vidal? Vamos a ver. Ok. ¿José Martínez? Sí recibió la invitación, me confirma, por favor. ¿Se la vuelvo a enviar hoy? Ahora. ¿Quién comienza? Así vamos en ruedita. ¿Usted comienza? Comienza usted, después Diana, si no me equivoco el nombre, y por último, yo. Vaya, ok. Yo comienzo. Book. Ten. Credit cards. Ah, perdón, perdón. Volvamos a iniciar. Ok. Book. Ten. Watch. Credit cards. Cell phone. Wallet. Glasses. Key. USB. Wallet. Watch. Adres book. Adres book. Ya lo dije. Suitcase. Lighter. Wallet. Wallet. Plural. Batch ID. Volvemos a iniciar, ya lo dijimos todos. Que si alguien de ustedes comienza, por ejemplo, diciendo book, pen, credit card. Y solo para ir viendo si lo pronuncian bien, no sé. Sí, yo lo que me recuerdo que estaban en el primer apartado de Jennifer era, watch, credit card, key. ¿Qué? Quiero ver, ¿cuál va el otro? Lighter. Book. Ah, book. Que es más fácil. Sí. Creo que solo eso me acuerdo. Yo saqué capturas de uno, pero. Ya les pongo la otra imagen. Sí. Sí. Esa es, ¿verdad? Sí. Sí, la de Juan. Sí, esa. Como yo siempre voy a saber. Ahí está. Ok. Solo es de repetir los nombres de lo que forma parte de la billetera, ¿verdad? Sí, podemos ir repitiendo un. Académicos. Ah, eso, eso. El centro de ayuda. Abajo dice recursos académicos. Pero, ¿sabes cuál de todas esas será? El vocabulario estará. ¿Qué buscan ahorita? ¿La imagen? Sí. Ajá. Yo se las comparto con gusto. Ok, gracias. Gracias, teacher. Vean. Acá. Esa es una, por si le quieren tomar fotito. Jennifer. Sí, ahorita. Ya tienen esta, ¿sí? Sí, ya. Ok, ¿y esta? Ahorita. Muy bien. Ya, listo. Muy bien, muy bien. A practicar, entonces. Nos estábamos tan perdidos. Solamente de Jennifer nos faltaba... ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Me comentan, por favor? Los dos tienen el micrófono apagado. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es que he estado hablando y no me contestaban. Uy, teníamos los micrófonos apagados, ¿verdad? Pero ya estamos acá. Sí, sí, no se escuchaba. Oh, ok. ¿Tienen las imágenes para que practiquen? Ahorita sí. Yo ahorita me acabo de conectar. No sé si han avanzado en algo, porque ayer no me pude conectar. ¿Cómo no? Y vamos a ver, yo aquí le comparto con mucho gusto. Estamos ahorita trabajando con vocabulario. Esta es la primera imagen. Si me hace favor, ¿le puede tomar una foto para que ya le quede y la pueda practicar? Ok, ahorita. Ya le tomé un screen. Ok. Pero la voy a entregar. Y aquí está la otra, sí. Sí. Va, esa sería la segunda. Esa es la segunda, sí. Con ella estamos practicando. ¿Ya la tienes? La primera. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Acá está. ¿Estamos listos? Sí. Yes, ok. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, los dejo practicando. Solo revisemos si estamos bien con la pronunciación de todo el vocabulario, si estamos familiarizados. Si gustan, lo van leyendo, por favor. Ok. Bueno, empezaríamos con la primera. Ok. Sí. La de Jennifer. Ok. Bueno, sería book. Yes. Get the start. Ok. Pen. Yes. Watch. Yes. Cell phone. Muy bien. Dice, permita. Clases. Sí, vamos uno a uno, teacher. Sí, usted me va a leer la otra imagen. Y luego se queda en uno a uno, ¿ok? Clases. Key. Key. Y la última, no estoy muy segura, wallet. Wallet. Yes. Muy bien. Vamos a ver. ¿Puede hacerme el favor, usted, de leer la otra? Esa no la guarde, teacher, porque fue que yo el teléfono no lo tengo aquí ahorita. Ah, ok. Vamos a ver. Guarde la otra, si me la regala, por favor. Sí, con gusto. Acá estamos. Esa es la que leyó. Ya la leí. Ahora esta. A ver. Watch. Ok. Wallet. Yes. Cell phone. Yes. Dress book. Adress book. Adress book. Yes. Key. Yes. USB. USB. Credit card. Ok. Batch ID. Batch ID, muy bien. Y esta es, no sé si les entendí, pero que es suitcase. Suitcase. Very good. Yes, yes. Very good. Muy bien. Bueno, lo dejo practicando, ok? Ok. Thank you. Vamos uno, uno, si les parece. Yes. Are we practicing? Practicing? Yes. Yes. Ok. Good, good. Sí, solo que teníamos una duda. Dígame, dígame, con mucho gusto. Vaya, vaya, no sé si había una de la portafolio que no sé si se pronunciaba suitcase. Suitcase. Suit. Suitcase. Suitcase. Yes, there you go. Suitcase. Suitcase. Very good. Yes, very good. ¿Esa era la única? Y la de la, no, y donde aparece en la primera imagen la cartera, creo que era una cartera de hombre. No sé si era líder, algo así. Wallet. Con buena como O. Ajá, wallet. Yes. Wallet. Yes. Y litter, o litter. Veamos, espéreme, voy a poner las imágenes para que veamos de cuál estamos hablando. Es como un squish. A ver. ¿En esta imagen es? No, 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 en la primera. En la primera. En esta. Ok, vamos a ver. Watch. A la par de cell phone. Lighter. 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 Lighter, yes. Lighter. Lighter, very good. Lighter. Lighter. ¿Estamos bien acá? Y en glasses, es gloss. Glasses. 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 Yes. No sé si puede poner la otra imagen para anotarlo y así. Aquí están. ¿Para copiarla? Sí. Watch. Wallet. Diga. Esa prononciación. Suitcase. Suitcase. Suit. Suit. Suitcase. Yes, very good. Suitcase. Nice. Good, good. Ok. Thank you. Ok. Are we ok? Yes? Ok. ¿Terminamos, Giovanni? Con la otra, con la otra de identificación. El batch ID. Se fue. No, aquí estoy. Batch ID. Batch. Batch ID. Yes. Aquí estoy. Batch ID. ID. Sí, es que no veíamos ni más. Ok. Batch ID. Batch. Suena como C-H al final, ¿verdad? Así es. Batch. Batch ID. Batch. Y la que está a la par, suitcase. Yes. Teacher. Dígase. Pronunciación como suitcase. Suit case. Solo quítele la I. Quítele la I. Suit case. Suit case. Yes. Very good. Suit case. Sin ese al final. Sí, sin ese al final. Sin ese, ¿verdad? Solamente que fueran plurales, vea. Suit cases. Pero ahorita es singular. Suit case. Suit case. Very good. Sí, eso estábamos comparando también a la credit card con credit cards. Exacto. Sí, muy bien. Bueno, ¿listos? ¿Ya? ¿Sí? Yes. Ok, good. Sí. Muy bien. Los dejo entonces practicar. Bueno, de hecho, me los llevo ya para el aula. Vámonos. Bueno, ok. Gracias. Nice, nice. Very good. Very nice practice. Yes, very good. Claps for you. That was a really nice practice. You were practicing, practicing, practicing. That's good. Ok, very good. Let's continue. We need to continue practicing. Ok, can you please tell me some vocabulary? Ayúdenme, a ver. Recuérdenme cuáles son las palabras que han estado practicando. Credit card. Credit card. Glasses. Glasses. Watch. Book. Pen. Pen. Wallet. Wallet. Suit case. Suit case. Very good. Watch. Ok, batch. ID. Very good. Bullet. Bullet. Good. Lider. Pen. Address book. Pen. Yes. Tray. Key. Liar. 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 Yes, very good. Liar. Nice. Ok. I'm sorry. No more? Ok. Here is your last. Batch ID. Yeah, batch ID. Very good. Nice, nice. Ok. Let's go and let's continue here practicing. Ok. We were practicing with vocabulary. And now we are going to practice with possessives. Look at here. You have I, that's my subject pronoun. But my possessive pronoun is my. This is my eraser. Right? Or I can say, this is my pen. Possessive pronoun. And then, for example, here, the man says, my hat. Let's repeat, my hat. My hat. Very good. My hat. El dice, head hat. Hair hat. Hablando del sombrero de ella. Hair hat. Hair hat. Very good. Allí, ella está hablando del sombrero de él. His hat. His hat. His hat. His hat. Very good. Muy bien. Ahora acá, ellas están hablando de nuestros sombreros. Our hat. Hat. Our hat. Y como son dos, entonces hemos puesto el valor a la hat. Our hat. Our hat. Our hat. Muy bien. Entonces, si usted se fija, el posesivo va adelante del objeto. Adelante de la pertenencia. My hat. Her hat. Her hat. His hat. His hat. Our hat. Ahora, estos son los que aparecen en la plataforma, pero en este momento vamos a copiarlos todos, porque es importante que los conozcan todos. Cuando hablo de algo mío, yo uso my. My hat. Cuando tengo acá, mire, dos veces el pronombre you. Ayer decíamos, ayer explicábamos, you en singular, usted. You en plural, ustedes. Entonces, aquí estamos con you. El posesivo para you es your. Let's repeat. Your. 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 Very good. El posesivo para él, his. 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 Muy bien. Lo van copiando, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. El posesivo para ella, hair. 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 Moderno, ¿verdad? Hair. Muy bien. Es más fácil. Es más fácil, sí. Ok. El posesivo para esto, para it. 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 Les recuerdo que it puede usarlo para sustituir, ya sea a un animalito, algún lugar, algún objeto, ¿verdad? Para eso puede usar it. Y aquí estamos, it. It is. El posesivo para nosotros, es decir, nuestro, es our. Our. Very good. Our. Good. Our. El posesivo para ustedes sería your. Your. Good. Your. Your. Y el posesivo para ellos. Their. 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 Okay. They're. Estamos bien acá, ¿verdad? Their. Yes. Okay. Muy bien. Entonces, tenemos aquí a Juan. Y entonces decimos, this is his what? His what? Okay. Díganme este. This is his address book. Very good. Vamos a ver acá. Credit card. This is his credit card. Credit card. Wallet. This is his wallet. This is his wallet. Wallet. Very good. Key. This is his. This is his. This is his. This is his key. Very good. Batch, ID. This is his badge ID. This is badge ID. Very good. Cell phone. This is his cell phone. Very good. USB. This is his USB. Suitcase. This is his suitcase. Very good. Ok, ahora vamos a... Dígame, ¿alguien tiene una pregunta ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, ahora vamos con Jennifer. Y entonces, ¿cómo decimos para Jennifer? Hagámoslo con book. This is her book. This is her book. Very good. This is her book. Nice. Veamos con watch. This is her watch. This is her watch. Muy bien. Vamos con pen. This is her pen. This is her pen. What about cell phone? This is her cell phone. This is her cell phone. Very good. Key. This is her key. This is her key. Very good. Wallet. This is her wallet. Pen wallet. What about lighter? This is her lighter. This is her lighter. Very good. Very good. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Miren, tenemos... ¿Me hacen el favor de tomarle una screenshot o una fotito? Acá tenemos los espacios. Y acá tenemos todas las opciones. Here it's there are my. Lo voy a enviar a los breakout rooms para que lo desarrollen. Y luego regresamos acá y lo vamos a resolver juntos. ¿Ok? ¿Ya tenemos ahí la fotito? Yes. Everybody. Everybody. Ok. I like that. Very good. Let's go. Let's go and practice. Vamos a ver. Oh my God. Se me fue. Miren. Ya lo que seguía. Ok. Muy bien. Breakout room. Con las mismas personas lo voy a enviar. Ok. Please click on join. Ok. ¿Qué? Yes. I sent you the invitations. Please click on join. Vamos a ver. Very good. Nice. Nice. Hello. Yes, Carlita. Yes. Ok. ¿Recibió la invitación? Hola. ¿Recibió la invitación? No. De una sola vez me mandó. No, pero ahorita todavía no está en su grupo. Veamos. Se la vuelvo a enviar. ¿Lillian recibió la invitación? Hola. Hola. ¿Recibió la invitación? Ahorita no. Ok. Se la vuelvo a enviar entonces. Bueno. Ya se la envié. Dele aceptar. ¿Sí? ¿Ya la recibió? Lillian, ¿sí la recibió? su ventana es pequeña entonces sería pero si ayer lo hacemos como su ventana estamos hablando hola hola o sería no 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 creo que sería Sofía es como salir en esta oración creo que es porque dice Sofía es muy atrevida extrovertida extrovertida y por último sería it's I live I live in a big city its house it's pretty it's pretty así sería I live in a big city my house is pretty pretty yeah podría ser pero como también está hablando de una cosa que es porque house es casa verdad y home es hogar no yes la diferencia quizás en my sería más utilizado en home como hogar ajá pienso yo y por ser hi teacher hello hello how are you sorry sorry that's okay that's okay ya estamos listos yes yeah yes okay let's go then me los llevo entonces okay ready ready you are ready you were practicing very nice ya vienen los demás everyone is coming very good nice nice okay nos vamos entonces a resolver si ya lo terminaron verdad si lo terminaron yes okay let's go yes very good let's double check then vamos a ver number one sofia is very outgoing outgoing my room is hot it's windows we're going ok okay let's go My room is hot. It's window. It's window is small. It's. My window is small. No. It's porque estamos hablando de la ventana de mi cuarto. De mi cuarto. No mío, sino que de mi cuarto. My room is hot. It's window is small. ¿Qué lees? Yes, right? It's. It's. Acá está. Acá lo tenemos acá. It's. Tín apóstrofe porque es posesivo. Letter C. Ana y Karen are friendly. Their parties are not nice. They are porque estamos hablando de ella, ¿verdad? De Ana y de Karen. De las fiestas de ellas dos. Y yo no estoy incluida. Yes, right. Ok. Yes. Muy bien. Vamos a ver. Letter D. Natalie and I play soccer. Play soccer. Play soccer. Our games are amazing. Our games are amazing. Our games are amazing. Our games are amazing. Then Natalie and I am amazing. Yo estoy incluida. Our games are amazing. Very good. Very good. OK. Letter E. I live in a big city I live in my house My house is pretty Very good Very good Nice, nice Yeah, well done Very good Yes, yes Bravo Oh my God, I'm glad Very good, very good Ok, los felicito Y acá está su like Muy bien Gracias Thank you Ok, very good Miren señores, ya cubrimos Introducing yourself Y ya estábamos practicando con los procesivos Además ya desarrollamos y aclaramos algunos puntos de la plataforma Hemos avanzado Los felicito, llevan un muy buen ritmo El día de mañana estamos terminando ya los temas de la sección 1 Porque vamos con el alfabeto, el deletreo y vamos con los números Les pido que tengan un cuadernito con ustedes o una paginita de papel Porque vamos a hacer una actividad mañana, ok Ah, yes, great, very good Muy bien Si nos queda tiempo mañana, iniciamos sección 2 Si no solamente terminamos la 1 Pero miren, vamos muy bien con el tiempo Ok Ok ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? El alfabeto deletreo y número ¿Cuál es la tarea? Esos son los temas de mañana Una página de papel Ah, sí ¿Y cuál es la tarea? Plataforma Ah, plataforma Plataforma Lo mejor que pueda Ok, muy bien Se los comentan entonces Ok A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias Por su asistencia puntual y por su participación activa Y les invito el día de mañana Aquí a la misma hora para que sigamos practicando, ok Thank you very much Thank you ¿Quién tiene una consulta? Thank you ¿Quién tiene una consulta? ¿Quién tiene una consulta? Yo, Chucho ¿Cómo podemos hacer para obtener las clases grabadas? Ah, yo les voy a reenviar en el grupo de WhatsApp el link para que vaya a la playlist nuestra Oye, con mucho gusto Yo se los voy a Yo no estoy incluida ¿Y el grupo de WhatsApp? ¿Y por qué no están en el WhatsApp? ¿Por qué no están en el WhatsApp? No sé, pero yo estoy incluida En el correo que les enviaron para notificarles el inicio Ahí poníamos todos los links El link para el grupo Usted dele click a donde dice WhatsApp Group Dele click a ese link Y automáticamente usted va a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp Ok Muchas gracias Con mucho gusto Dígame, dígame, sí Con respecto a los links para unirnos a la sesión de mañana Porque por ejemplo ahora Hasta que preguntamos en el grupo Nos la compartieron Ok Vale, mire Vamos a hacer una cosa No entendí Vamos a hacer una cosa Les envío en este momento En el chat Pero no lo vayan a leer, ¿verdad? Porque vamos para YouTube Les envío mi número Ahí está Cópienlo Me escriben un WhatsApp directo Y me dice Teacher, yo no estoy en el grupo Teacher, yo no tengo el ID Teacher, lo que necesiten Me escriben Y yo con gusto se los proporciono ¿Ya lo copiaron? ¿Lo copiaron? Ok, gracias Ya Gracias 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 See you See you See you tomorrow Work on the plan See you tomorrow Ok Bye Bye Bye